Lamentamos decirlo, pero todos estamos en graves problemas. Aunque lo queramos aceptar o no, cuando los israelitas sufren, el continente americano y Europa sufre. Cosas muy malas sucederán en el mundo a causa del reciente ataque perpetrado contra Israel y todos pagaremos. En el lugar, dicen que las carreteras cerca de la frontera están demasiado dañadas por los ataques aéreos para que los vehículos puedan pasar. El mercado del petróleo se mantiene en la alerta debido a una posible escalada del conflicto y que otros países de la región árabe como Irán entren a la guerra. Aparentemente, este problema está muy lejos. Podemos decir que son otros países, que es otro mercado, pero la realidad es de que el mercado israelita está incrustado en todo lo que hacemos diariamente. En este video mostraremos varias empresas que se están yendo a la quiebra, de las cuales millones de personas dependen alrededor del mundo, y una de esas personas podrías ser tú. Así que necesitas escuchar esto. Los productos esenciales que producen estas compañías israelitas y que ahora están colapsando podrían significar la vida o muerte para muchas personas, y te explicaremos por qué. Más allá de las lamentables y horribles muertes de israelitas en manos de Hamas, una eminente escala del conflicto la riqueza es como la gente puede convertir en un momento de las familias que han creado. Y es Gracias.